Hola, ¿cómo están? En este video les mostraré cómo vamos a hacer esta puntilla que es de una sola vuelta. Comenzaremos con 3 cadenas y enseguida hacemos 5 macizos y contando las cadenas serán un total de 6. Ya que tengamos los 6 macizos, hacemos 4 cadenas, 2, 3 y 4. Cargamos nuestro gancho y volvemos a repetir 6 macizos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a girar al revés y hacemos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hacemos medio punto en este macizo del otro extremo. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Giramos al derecho y cargamos 1, 2, 3, 4 veces nuestro gancho. Y vamos pasando 2, 2, 2, 2 y 2. Y dejamos abiertos estos 2 sin pasar y volvemos a cargar 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Volvemos a repetir lo mismo pasando de 2 en 2. Y nuevamente dejamos abiertos. Hacemos 1 más. 1, 2, 3 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y nuevamente dejamos abiertos. 1, 2, 3, 4. punto, aquí en el inicio, así, ahora giramos al derecho, subimos con tres cadenas y sobre estas cadenitas vamos a hacer cuatro macizos, sin contar estas de acá, ya contándolos serían cinco, aquí llevamos dos, tres, cuatro y cinco, estos macizos que sean normales tal y como ustedes acostumbren, ahora aquí vamos a cargar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, siete veces y vamos a hacer el macizo hasta aquí en las cadenitas y vamos sacando de a dos, dos, dos y dos, hasta que saquemos cuatro veces y vamos a dejar acá uno, dos, tres y cuatro, cargamos cuatro veces, una, dos, tres y cuatro y volvemos a hacer este macizo cuádruple, así, sin hacer estos de acá, una, dos, tres, cuatro veces y nuevamente sacamos dos, sacamos dos, sacamos dos y sacamos dos, nos falta un macizo más, volvemos a cargar cuatro veces, así, una vez que ya los tenemos así, vamos a cerrar estos cuatro juntos, así, ahora volvemos y acabamos de hacer este macizo, así, ahora subimos con tres cadenas, y nuevamente en esta parte hacemos cuatro macizos normales, así, y nuevamente tal como en este motivo, volvemos a repetir y cargamos siete veces, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, ahora nuevamente volvemos a hacer el macizo sobre las cadenas, así, sacando de dos hebras cuatro veces, nuevamente repetimos lo mismo cerramos juntos nuevamente repetimos esta parte así, así, vamos a estar repitiendo hasta que tengamos cinco pétalos de estos, aquí tenemos tres, nos faltan dos, voy a repetir lo más lento posible para que puedan apreciar cómo se hace más. terms Gracias por ver el video. Volvemos a repetir para el último pétalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que tengamos el último pétalo y estemos en esta parte, vamos a hacer 6 macizos a la tela. Ya que tengamos los 6 macizos, nuevamente repetimos 4 cadenas, 4 y nuevamente 6 macizos. Ya que tengamos nuevamente 6 macizos que serían estos de acá, volvemos a girar al revés y hacemos 7 cadenas. Medio punto en este macizo, hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Giramos al derecho y vamos a volver a repetir el primer pétalo, cargando 4 veces nuestro gancho. Ya que tengamos nuevamente el primer pétalo cerrado, giramos al revés y hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3 y hacemos 1, 2 y 3 y hacemos medio punto aquí donde está el otro motivo. Así, ahora giramos al derecho, subimos con 3 cadenas y volvemos a repetir 4 macizos sobre estas cadenas. Nuevamente volvemos a repetir a partir de este primer motivo lo que hicimos acá, los siguientes pétalos. ¡Gracias! 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 Una vez terminada la segunda flor nuevamente hacemos lo mismo que con la primera y volvemos a repetir. 6 macizos en la tela, ya que tengamos los 6 macizos nuevamente volvemos a repetir 4 cadenas para continuar con el siguiente motivo. Tal y como le hicimos a partir de donde terminamos el primero, así vamos a ir haciendo cada uno de los motivos o florecitas. Espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta, comentar y compartir.